Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Español, Cuarto Grado, Secuencia 1, Sesión 10, Causa y Consecuencia. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia, iniciamos. En esta sesión analizarás las relaciones casuales, causa-consecuencia y simultáneas entre los diversos acontecimientos del relato. En parejas, lean nuevamente el texto Dos Amigos. Dos amigos iban por el bosque cuando de pronto le salió al encuentro un oso. Uno de los amigos se echó a correr, se trepó a lo más alto de un árbol y se agazapó. El otro se quedó en el camino, no podía hacer nada, así que se tiró boca abajo y se fingió muerto. El oso se le acercó y lo olfateó, él contuvo la respiración. El oso le olisqueó la cara, pensó que estaba muerto y se alejó. Cuando el oso ya se había ido, el que estaba en el árbol bajó divertido. ¿Qué te dijo el oso al oído? Me dijo que la gente mala es la que en momentos de peligro abandona a sus amigos. Comenten si creen que verdaderamente el oso le dijo a uno de los personajes que la gente mala es la que en momentos de peligro abandona a sus amigos. ¿Por qué le dijo eso un personaje a otro? Porque su compañero lo abandonó cuando el oso se les acercó y no lo ayudó. Actuó de manera egoísta, solo pensó en él. El final del cuento es la enseñanza que nos deja esta historia, pero es necesario analizar lo que sucedió antes. En una parte del texto se describe como uno de los personajes se tiró boca abajo y fingió estar muerto. Respondan, ¿por qué creen que lo hizo? Para confundir al oso y de esta manera salvar su vida. ¿Y por qué el oso no le hizo daño? Por la estrategia que utilizó el joven. Hizo que el oso se confundiera, pensando que estaba muerto cuando se le acercó y lo olfateó. Y así el oso se alejó y no le hizo daño. Observa que hay partes en las que un suceso lleva a otro, como en esta, en la que el oso se acerca y el hombre se tira al piso. Así como cuando el oso le olisquea la cara, piensa que está muerto y se va. En ese sentido, puedes darte cuenta que la narración avanza y que toda causa tiene una consecuencia. Ahora analizarás cómo el autor hace coincidir dos hechos de manera simultánea en el relato que leíste. Los dos amigos hicieron algo diferente cuando apareció el oso. Escribe qué hizo cada uno. Uno de los amigos se echó a correr, se trepó a lo más alto de un árbol y se agazapó. El otro se quedó en el camino, no podía hacer nada, así que se tiró boca abajo y se fingió muerto. Y con esto concluimos la sesión 10, causa y consecuencia. Esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!